Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugrana. Vamos a volver a tratar el tema Abelardo porque bueno, pues ha ardido, ha ardido las redes sociales estos días después de la bochornosa retransmisión del partido entre el Elche y el Barça en el que el posible penalti inexistente que había porque le dio en la mano el brazo al balón a Jordi Alba pues toda la caverna salió como pollos sin cabeza y como payasos que son a criticar al árbitro y a hablar de que era barcelonista Hernández Hernández es tan barcelonista que cuando hace unos años el Barça metió un gol al Betis y entró medio metro no lo concedió, el otro día no concedió el penalti de Adama cuatro faltas que no pitó, menos mal que es del Barça, esperemos que el siguiente sea un poco más del Barça que este solamente, ¿vale? Entonces bueno, Abelardo como un histérico también en la retremisión del partido pidiendo y diciendo que era penalti de Jordi Alba, que hay que tener poca vergüenza, ¿por qué? porque es un penalti que todo el mundo, todos los árbitros, Iturralde, Rafa Guerrero, todos los árbitros de todos los medios de la caverna, ya no hablo de los que hablan en los medios de comunicación del Barcelona porque pueden ser menos objetivos, pero los de la caverna han dicho que no era penalti pero Abelardo que es, pongámosles comillas, el representante del Barça en las retremisiones de Movistar que para tener este representante mejor tener a Florentino, siempre en contra del Barcelona siempre comentando en contra del Barça, siempre hablando mal del equipo siempre hablando bien del equipo contrario en cualquier jugada polémica siempre posicionándose en contra del Barcelona vamos a ver, esto que, porque dices, vamos a ver, que esto lo haga un jugador o un exjugador del Real Madrid o un jugador que no es simpatizante del Barça como Kiko, por ejemplo, del Atlético de Madrid bueno, pues me lo tengo que comer, me lo tengo que tragar, ¿no? pero que Movistar sea tan sinvergüenza de poner a Abelardo a transmitir los partidos del Barça y dictarle porque si no le dicta si no le dicta Movistar lo que tiene que decir Abelardo porque ya han salido informaciones de muchos exjugadores del Barça como en su momento Kluiver o también lo dijo el otro día Tente en Rondeando que tenían que seguir unas directrices o si no, no les volvían a llamar entonces, si eso es lo que ha pasado con Abelardo yo no lo sé o sea, solo lo estoy hablando de lo que estoy oyendo si eso es lo que está pasando con Abelardo que le han dictado lo tiene que decir y Abelardo ha tragado es lamentable para Abelardo es lamentable es lamentable que un jugador del Barça que estuvo desde el año 94 al 2001, 2002 7, 8 temporadas en el Barça con una importancia relevante que fue capitán no primer capitán pero sí tuvo entre los 4 capitanes del Barça con lo cual tienes que tener un sentimiento por el club la hogarana vamos a ver yo no te digo que seas yo que sé fan del Barça y socio del Barça bueno pero una persona que ha estado 7, 8 años en un club algo tiene que tener si no es que no eres persona si no realmente Abelardo como persona me importa menos que un mono porque sinceramente si una persona que ha estado 7 años en un club no tiene ningún sentimiento por ese club que poco dice de esa persona esa es mi opinión ¿vale? no digo que tenga que ser la suya esa es mi opinión pero bueno vamos a entrar con el tema Abelardo entrena pésimo entrenador por lo menos los números lo que dicen lo que lo comentaba el otro día yo al final es un inútil que nadie le llama para entrenar y se pliega a entrar por el aro de la caverna para llevar la sopa o el bocadillo a casa vuelvo a repetir esto es discutible es ético vamos a ver yo creo que no te puedes vender a estos niveles que encima tragues con esta mierda una cosa es que a ti te digan que tampoco lo comparto para nada tampoco lo comparto para nada que oye modérate al hablar del Madrid porque estamos en una cadena que si no viene fronteiro cortando cabezas pero estás hablando del Barça es que a Abelardo no le ponen a hablar del Madrid como si le ponen a hablar del Barça a otros exjugadores del Real Madrid a Abelardo le ponen a comentar partidos del Barça en lo que lo mínimo que pedimos ya no pedimos que se ponga la bufanda del Barça y diga visca Barça y ojalá hagan el Barça como hacen todos los comentaristas del Madrid en el Movistar sino simplemente que intente ser neutral y objetivo pero que tampoco haga justo lo contrario y no estamos diciendo que mienta que nadie se equivoque no estamos pidiendo que mientan y que no diga lo que no es porque si es penalti si el Jordi Alba hubiera sido penalti a mí no me parece mal que Abelardo diga es penalti lo que me parece mal es cuando es una jugada que es claramente que no es penalti que todos han dicho que no es penalti menos los payasos de la caverna el circo de la caverna que lo hace para mentir y para manipular y para tergiversar que su única su único objetivo venga aquí este este monigote llamado Abelardo exjugador del Barça excapitán del Barça a reír las gracias y a seguir con este con ese discurso para encima cachondeo de la caverna porque hasta Roncero ha dicho hasta Abelardo lo ha dicho hasta Abelardo lo ha dicho como si Abelardo fuera alguien de que pudieras tener consideración viendo como comenta los partidos de Movistar que es auténticamente bochornoso y vergonzoso ¿cuál es el problema? lo he dicho en algún otro vídeo hablando sobre la caverna y sobre el periodismo deportivo español ese tipo de programas salvo a las excepciones te traen a un jugador o a un exjugador del Barça monigote y pelele al que le han dictado lo que tiene que decir y al que le han dicho o sigues esta línea o te vas para tu puta casa entonces Abelardo que no tiene trabajo porque su mayor mérito como entrenador fue descender al español que eso fue un favor para el Barça la verdad a mí eso lo veo como un favor para el Barça fue descender al español y luego entrenó al Alavés y luego tal y no ha tenido más trabajo porque nadie le quiere porque no es un gran entrenador ni lo ha demostrado lo último que ha hecho ha sido entrenar al Alavés y le despidieron también bueno pues ahora la única manera parece que tiene de llevarse comida a la boca es ser antibarcelonista en Movistar para cumplir con el cupo de metemos a un barcelonista pero metemos a un barcelonista que va a ser antibarcelonista que ese se le engaña a bodos que quieren hacer a los culés como si los culés fuéramos tontos y no lo viéramos cuando vemos Movistar como si los culés fuéramos tontos que Movistar es una cadena lamentable en la que ya vuelvo a repetir no me queda otros cojones que pagar por ver el fútbol en la liga porque quiero ver al Barça cada jornada y no me quiero bajarme al bar no me apetece y aguantar a tarados ahí hablando en el bar pero sí que desde luego no pago por la Champions porque mira prefiero bajarme verla a través de otras a través de internet y que en otras posibilidades que hay que tragarme la mierda de Movistar pero en liga lo tengo que ver sí que es cierto que yo no ya lo he dicho muchas veces no pongo el audio de Movistar porque me dan ganas de vomitar y cuando abelardo igual y pongo Cataluña Radio pero hay otra gente que no quiere escuchar algunos a veces hay delay en Cataluña Radio no pero en algunos otros hay delay y hay mucha gente que quiere escuchar la retransmisión de Movistar y no aguantar al supuesto culé hablando peor del Barça que si pones a Florentino o si pones a Butragueño a comentar el partido mira abelardo las redes han estallado el otro día en Rondeando al verle sang él te pone a bajar de un burro también y le dice en un en un twitter abelardo abelardo vete ya a la mie herda el penal pidiendo el penalti de Alba todo lo que comenta este resentido es contra el Barça pues es que es verdad ese es el problema hay otra gente que contestaba a este a este por debereros algunos que contestaba a este tweet diciendo abelardo que le hemos hecho creo que llegó a ser capitán si llegó a ser capitán no primer capitán pero llegó a llevar el brazalete del Barça o sea un poco de respeto hacia un club que te dio de comer y muy bien y que te queríamos mucho ya no sinceramente porque aquí esto es como lo de como lo de otros jugadores si tú al final no demuestras tu barcelonismo aquí no vuelvas en el campo no tiene sitio ¿eh? a otro contesta abelardo ataca mucho al Barcelona tenéis que investigar el por qué era nuestro capitán y ahora está en contra nuestra me dasco de comentarista no lo entiendo es como Roncero pues sí no es peor que Roncero es peor que Roncero fijaros lo que os digo ¿sabéis por qué? porque Roncero va de cara sabemos lo que es madridista acérrimo insoportable fanático bufandero y bufón de la corte madridista de Florentino vale perfecto pero ya sabemos de qué va pero no abelardo te viene de que es el que ponen de culé y resulta que es más antibarcelonista que el propio Roncero ese es lo peor es lo peor otro se pregunta si salió mal del Barça para hablar así todos los tuits que contestan al Berlesán y que contestan a este tuit poniendo a parir a abelardo son de la misma línea ¿no? ¿sabes? fue defensa del Barça durante muchos años no le ha quedado nada de nada de sentimiento pues es así es así no pedimos que mienta no pedimos que sea fanático del Barça no pedimos que sea un roncero del Barça no pedimos que sea como los demás comentaristas ex madridistas que hay en Movistar comentando los partidos del Madrid que da igual contra quien jueguen que solo hablan del Madrid como si los demás equipos fueran una puta mierda solo pedimos que el del Barça por lo menos sea neutral ya no pedimos ni que sea siquiera del Barça que sea neutral no que sea antibarcelonista no es que estés viendo un partido del Barça que estás pagando porque en Movistar estamos pagando una cuota para ver el partido encima te pongan un barcelonista para reírse de nosotros y para ser antibarcelonista y para no hacer un solo comentario porque no sé si el otro día os comenté uno de los Asuna es que no hay ni un solo partido en el que Abelardo vaya a favor del Barça o vea en alguna jugada polémica vaya a favor del Barça tiene miedo a quedarse sin trabajo tiene miedo a que no le llamen como no volvieron a llamar a Kluiver como no han vuelto a llamar a muchísimos otros jugadores que han comentado para Movistar o para otras cadenas madridistas que claro si aquí te pasas un poco de la raya ya no te vuelven a llamar y la gente tiene miedo porque no tiene para comer pues igual Abelardo no tiene para comer no lo sé pero la verdad es que aún así es muy triste como está ahora mismo todo el culerismo todo el barcelonismo en contra de Abelardo un jugador que tenía un buen recuerdo en el Camp Nou en fin es increíble es increíble aquí dice otro Abelardo está un telediario de fichar por el chiringuito de Florentino pues sí la verdad es que está haciendo todo lo posible para que Abelardo y Axel Torres dan vergüenza ajena pues sí es así es la realidad pero bueno esto es lo que es parece que su paso por el español como entrenador que le descendió segunda no tendría que tener muy buen no tiene muy buen muy buena muy buen recuerdo de él allí pues parece que le ha vuelto antibarcelonista no lo sé no lo sé pero sí que parece que bueno pues como Florentino se quejó en su asamblea de socios de que Movistar no era lo suficientemente madridista cuando ya era madridista al 100% pero no era lo suficiente para el todopoderoso florentino pues ahora tiene que poner a estos monigotes como Abelardo para contentar a su florentineza y ir contra el Barça porque no les vale con que los partidos en los que juega el Madrid ya sean vomitivamente a favor siempre del Real Madrid sino que los del Barça tienen que ser en contra del Barça ya no digo neutrales en contra del Barça pues es lo que hay es lo que hay y es triste es triste que jugadores como Abelardo pues pues se traguen se traguen esta mierda y pasen por el aro porque no me porque vuelvo a repetir no me creo de otra manera que Abelardo sea así simplemente es un tío que traga y que no tiene ninguna ética profesional y no tiene ninguna dignidad como persona para trabajar con esas condiciones en esta mierda de medios de comunicaciones cabernarios y madridistas que triste que triste ya os lo he dicho yo siempre porque no llaman a todo porque no llaman a Stoico a comentar los partidos del Barça me explico nos íbamos a reír todos verdad pero no a esos no tienen cojones de llamarles llaman a estos monigotes que en su momento hasta Julio Salinas hasta Julio Salinas me acuerdo perfectamente que también comentaba no sé si era para Movistar o para Canal Plus o para donde era y también ahora cuando lo oyes enrodillando a Julio Salinas es súper culé y súper del Barça y cuando estaban los medios de comunicación cabernarios era también no tan anti-barcelonista como Abelardo pero también era un tío que nunca veía nada a favor del Barça que siempre intentaba hacer la gracia y contentar al madridismo ¿sabes? es increíble qué pena qué bochorno que estos jugadores además que algunos que han sido súper importantes para la historia del Barça no tengan los cojones y no tengan la dignidad de plantar cara a la caverna y al madridismo simplemente pues porque bueno porque hay que ganarse las habichuelas y hay que contentar a su florentineza en fin espero que de todos estos tuites que ha puesto Albert Le Sander rondeando de otros periodistas este mismo este mismo vídeo en YouTube aunque es una comunidad que estamos creciendo todavía somos pequeños pero seremos más grandes con el tiempo pues que algún día lleguen a Abelardo y le dé un poco de vergüenza le dé un poco de vergüenza y diga pero qué estoy haciendo hombre qué estoy haciendo por lo menos tener un poco de dignidad de dignidad no sé el dinero hay que ganarlo está claro hay que comer todos los días sí hay que pagar las facturas sí pero hay que tener un poco de dignidad en esta vida me explico aquí hay periodistas que han sido echados de medios de comunicación de Madrid periodistas y deportistas y es jugadores del Barça porque han tenido dignidad y han tenido ética y han dicho yo no voy a hablar mal del Barça o no voy a hablar con un dictado de lo que tengo que decir ¿vale? si tengo que hacer eso no voy a ir hasta el medio de comunicación aunque me pague bien eso es tener dignidad profesional y eso tiene que estar por encima de ay es que no tengo para comer no hombre tendrás para comer Abelardo que tú no eres precisamente un tío que haya ganado poco dinero en tu vida ¿no? y que no tengas otras posibilidades de comentar en otros sitios o de volver a entrenar o de volver a hacer otras cosas y ganarte tu tu nómina o tu dinero a final de mes con un poco más de dignidad y un poco más de ética profesional hay que ser un poco más en fin pero bueno esta gente busca esto yo os lo digo Julio Salinas cuando estaba ahí también era igual era también no oías una palabra creo que estaba en el chiringuito ¿no? Julio Salinas es que me acuerdo de él de muchas veces que decían madre mía Julio Salinas si este es el culé ¿cómo serán los demás? ¿cómo serán? si este es el culé ¿cómo serán los demás? entonces es que nunca 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 tenemos a nadie defendiendo al Barça en estos medios muy poca gente muy poca gente muy poca gente ahora mismo que tengan los cojones alguno en el chiringuito sí que lo hay de no me acordará cómo se llama este que es del Barça se me ha olvidado el nombre perdonar que sí defiende al Barcelona y que ha dicho en alguna entrevista que él va a decir lo que piensa y que si no le dejaran decir lo que piensa en el chiringuito que no seguiría pues me parece fenomenal no me acordará el nombre me gustaría decirlo se me ha olvidado pero sabéis de quién hablo ¿no? ¿dónde Cristóbal Soria? del otro que es culé que es el que siempre defiende al barcelonismo y que siempre está en contra de los roncers y toda esta gente que se le ponen a gritar porque nadie la caverna o el fanático no soporta que nadie te quite la razón aunque la tengan ¿sabes? entonces la manera que tienes de gritar cuando una persona grita es que no sabe argumentar pierde la razón y entonces se cree que hablando más alto va a tener más razón y no es así no es así para nada pero bueno hasta aquí dejamos un poco el vídeo para dejar en evidencia a Belardo y para ver si algún día cambia esta situación en los medios de comunicación cuando por lo menos retransmite los partidos del Barça nada más suscribiros al canal si os gusta darle a like darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos nos vemos en próximos vídeos nos vemos en próximos vídeos y nos vemos en próximos vídeos y nos vemos en próximos vídeos